muy buenas buenas queridos amigos y amigas hemos vuelto de nuevo a la saga de dar souls pero remasterizado yo había comenzado la saga del dar souls 1 en como digamos en la versión común y resulta que no la termine porque justo estaba en la decisión en la duda de comprar o no el remasterizado así que bueno terminé comprando el remasterizado así que dije bueno le empiezo de nuevo la saga para que se vea mucho mejor la calidad y demás los gráficos y demás así que bueno vamos a comenzar el juego se iniciará modo fuera de línea bueno ya está que quería vamos a ponerle iniciar sesión vamos a ponerle así que bueno nada traje esta versión que es mucho mejor más más estable a la hora de a la hora de jugar ya sea el equilibrio de lo que es el daño de los enemigos contra nuestra defensa y aparte que está un poquito más prolijo bueno incluso el nombre del personaje veamos nombre del personaje no me acuerdo qué nombre habíamos puesto pero bueno vamos a poner perdón la red botón trinity muy bien y ahora sí vamos a hacerlo prolijo como corresponde yo soy mucho de no soy mucho de elegir algo en especial sé que piromántico tiene muchísima ventaja pero yo soy más del del guerrero guerrero o caballero este 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 giraba pesado así que me voy a quedar con el guerrero aunque el arm no son diferentes me voy a quedar con el guerrero regalo obviamente llave maestra físico normal la cara la que queda peinado dupla papá esto no 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 a ver este bueno dejamos el listo color de pelo teñido bueno el gris no está feo bueno ahí estamos aceptamos y comencemos la presentación la voy a saltear porque ya todos se la deben saber de memoria así que bueno vamos a hacer esta guía como corresponde más prolija es más también voy a modificarla la serie de minecraft porque tenía muy malos gráficos así que después me voy a actualizar también con el dark soul 2 y demás y el dark soul 3 voy a empezar a subir bueno si esto ya lo conocemos bueno comenzamos en la celda el refugio de los no muertos se usó la llave del calabozo así que comencemos sin más que decir así que bueno esto vamos a tratar de hacer lo más explícitos posibles lo más sencillo ustedes ya saben que cualquier consulta cualquier duda cualquier vídeo tutorial juego serie lo que se les ocurra que quieran ver o quieran que haga me dejan en los comentarios y estaré haciendo no sé por qué me senté a descansar pero bueno continuamos lo que voy a hacer bueno voy explicando lo que voy a hacer yo antes lo estaba haciendo más dividido lo estaba haciendo por zona para que quede más prolijo y explorar la zona al 100% por si ustedes tenían que buscar algo específico dentro de esa zona directamente iban al vídeo donde estaba esa zona y listo era más fácil ahora pasa que serían muchos vídeos ese es el problema así que lo que voy a hacer es hacerla lo más corta posible obviamente vamos a ver el dlc de artorias así que va a ser completa la serie lo que voy a hacer es grabar hasta donde pueda llegar hasta donde me dé el tiempo pero lo voy a tratar de hacer lo más de corrido posible así que yo lo que voy a poner en los títulos para que ustedes se puedan guiar desde qué pero desde qué zona a qué zona hice en ese vídeo así que vamos voy a hacer de esa manera para que no sean tantos vídeos y ustedes puedan está bien por ahí se les va a complicar por ahí si quieren ver una parte en específico se les complica a ustedes buscar en el vídeo no pero 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 a ver qué referencia puedo tomar porque no le ahora yo voy a pasar un listado 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 voy a dejar el listado abajo de cómo fui haciendo las zonas abajo en la descripción voy a dejar el orden en el que la fui haciendo para qué para que vayan viendo le voy a dejar los minutos escritos para que sea más específico de dónde arrancará una zona donde va la otra no me comió el flechazo para un poquito así que voy a hacer eso así ustedes también se le facilita a la hora de buscar algo que necesitan para acá bueno a puro rendimiento dijo así que listo voy a hacer eso en los comentarios le voy a dejar los minutos entre en que entro y salgo de esa zona para que sepan lo que dura la zona y listo y quedamos así adentro ya me estaba confundiendo con el otro porque el otro cuando hace eso hace la expansión de fuego como que está cerrado como que está cerrado ahí está así que bueno bueno está la zona del tutorial como ya sabemos no hay mucho no hay mucho para explorar simplemente tiene acá un objeto secreto que es una gran alma mejor dicho alma de no muerto perdido y del lado derecho tenemos al cuervito allá está el nido nosotros venimos acá acá no me acuerdo si teníamos que estar hueco o o en forma humana soltamos un objeto salimos de la partida volvemos a entrar pero ciertos objetos hay un listado de objetos que nosotros le soltábamos al cuervo y lo soltábamos salíamos la partida volviamos a entrar y el cuervo nos canjeaba ese objeto que nosotros dejamos por otro a cambio obviamente hay un listado de qué objetos canjea y que nos da a cambio bueno lordran muy bien como vamos a descansar para que no no me mande otra vez al refugio los no muertos 10 10 bueno acá tenemos tres humanidades por acá por ganó por acá tenemos bombas explosivas incendiarias incendiarias no explosivas que más que más que más bueno después de arriba allá arriba en el techo que tengo arriba del casco es un techo eso tenemos la llave del refugio los no muertos que después vamos a volver que nos va a permitir pelear contra el mismo demonio que peleamos recién pero de fuego que se encuentra en la superficie de los no muertos que nos va a permitir pelear contra el mismo demonio que peleamos recién pero de fuego en la superficie justo donde peleamos abajo exactamente abajo bueno por esta parte nunca se les ocurra ir ni bien comienza en el juego porque esta zona nos manda a las catacumbas es el camino para ir a pelear contra anito esos esqueletos que aparecen ahí en esas lápidas son bastante bastante poderosos al principio del juego encima reviven eso es lo peor los matas y reviven los matas y reviven y reviven y los matas y así hasta que te matan bueno igual nunca llegas hasta anito porque llega un punto en el cual la entrada anito bueno en realidad un poquito antes a la cueva que te lleva anito está está bloqueada porque tenemos que colocar primero la vasija del señor bueno ay me asusté con ese fantasma no te puedo creer así que bueno matamos a esto hay que tener cuidado con el que nos bombarde arriba mira vos como me adelanto desubicado mira encima cayó bien el atrevido bueno una vez que nos sacamos a estos de encima venimos por acá siguen largo pero acá allá tenemos un objeto que es un anillo de un anillo raro de resurrección nos morimos pero no perdemos la forma humana ni las almas vamos a agarrarlo si no me caigo de casualidad venimos por acá así muy por el borde siempre caminando sobre los píxeles anillo de sacrificio de su resurrección les dije yo nada que ver como para que vean lo mucho que me acuerdo de Dark Souls bueno yo este juego lo jugué digamos esta versión para probarla y demás me lo pasé una sola vez y ahí lo dejé la ventaja de esta versión a la versión Scholar del 2 que no te cambian los objetos del lugar en este siguen estando los mismos objetos en los mismos lugares alma de no muerto perdido todo en el mismo lugar en cambio en el escolar no te cambian los los objetos del lugar y los los enemigos te agregan enemigos hay más enemigos y complicado y el escolar lo jugué también pero no me pude memorizar bien bien las ubicaciones de todos los objetos me acuerdo algunos la mayoría de los objetos siguen en los mismos lugares que la versión común del Dark Souls 2 pero en el escolar te cambian por ejemplo las los fragmentos de estos y los fragmentos de esto y los polvos de el hueso de polvo de hueso sublime no están en los mismos lugares mira que bien que bien te felicito para un cachito eso sí cambia eso eso sé que no están en los mismos lugares no para por qué te metes ahí por qué si tenés que tirarte acá hay que mostrarle a los pibes que acá abajo hay objetos ahí está gran alma de no muerto y acá nos van a empezar a salir un par de esqueletitos vagabundos que son bastante insoportables alma de no muerto ven acá tenemos uno permiso yo te quiero hacer un espaldazo ah está qué rico anda a dormir seguimos acá nos van a salir por este puentecito ah qué bien niña me encanta cuando tienen esa calidad los pibes es lo mejor la calidad bueno continuamos por acá por acá por acá por acá por acá esto es bosta perdón basura la bosta está en las profundidades encima no sé si es excremento reciente ahora mirá no escalaba no subían escaleras eso no lo había visto eso de ese poco está remasterizado este juego a ver a ver ay qué rico adentro a llorar con tu mamá sigamos 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 que ya llegamos a la siguiente hoguera opa que casi me pasó el alma alma de no muerto perdido las almas sirven para explotarlas y que nos den más almas wow qué buena deducción cuando las utilizamos cuando las utilizamos la el personaje nuestro las revienta y nos da más más almas ah y el ángulo hermano para un poquito vos bueno por esta puerta tenemos un escudo de madera vamos a escabiar uno por lo menos para que lo voy a matar porque me va a cargosear desde todos lados mira es un capo es un capo vamos a encender la hoguera no voy a descansar porque voy a mostrarle la otra parte hay otra otro pasadizo para los que no eligen la llave maestra ahora les voy a comentar para para desubicado es como que a veces saben cuando te quedas sin energía estos bueno energía no está mini o aguante o o lo que quieran llamar dale guarda que ahí atrás tenemos un buen hombre que cuando nos acercamos quiere pegarnos bueno esto es lo que le quería decir si ustedes no llegan a elegir la llave maestra que nos abre ciertas puertas del coche y tenemos que venir a este hombre que es el que nos va a vender la llave de la residencia tendría a comprar ya le compramos la caja sin fondo también para que ya nos quede comprada que la caja sin fondo es para guardar objetos cuando estamos en la hoguera es como el baúl en el mu es un baúl infinito la saponitana guía naranja la dejamos comprada es para poder escribir los mensajes dejar mensajes para otros jugadores y yo tengo no sé ni cuantos acá mira garrote reforzado y ya me lo puedo poner ya me lo puedo poner y es garrote como garrote reforzado a este tiene clasificación a dame este como para ir un poquito más armado viste a la hora de la pelea que más tenemos nada el personaje lo voy a basar en armas pesadas a mi me gusta siempre jugar armas pesadas escudos pesados que haces querido 8 80 12 87 perfecto vamos con el garrote no mas es chiquito este pero va como piña acá tenemos un conjunto de buenos amigos pensé que no le pegaba al de atrás vamos vamos ahí va muy bien esa casi siempre nunca falla bueno y acá estaríamos retomando por el tejado estaríamos volviendo al principio pasa que desde acá vamos a poder conseguir una ballesta y pernos para la ballesta siempre y cuando caigamos ahí igual si caemos acá abajo no morimos como pueden ver vamos al principio acá antes de tirarse abajo hay que subir esta escalera venir acá y agarrar humanidad perdón la ballesta y los pernos cualquiera me mande y acá podes o tirarte por acá y volvemos ahí o bajar acá para no sacarnos vida porque acá la escalera estaba rota y continuamos el camino de nuevo ahora sí ya le mostré esas dos partecitas vamos 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 ahora sí nos vamos a sentar en la hoguera descansar las hogueras acá en el Dark Soul 1 se pueden se pueden avivar pero tenemos que estar de forma humana y tener aunque sea mínimo una humanidad consumida pero qué calidad que tenés capo siempre me agarra ahí ahí está 102 listo acá hay que tener cuidado porque desde allá que el bueno aquellos buenos hombres nos revolvan bombas incendiarias no qué calidad son unos capo perfecto 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 ah pensé que no pensé que se la aguantaba pero bueno ahí conseguimos una armadura esto es un atajo que lo vamos a abrir del otro lado más adelante gracias gracias bueno acá hay un compañero acá muy bien anda escondido bomba incendiaria negra esa bueno ahora tengo que pelear contra estos tres el del medio tira como pueden ver tira bomba incendiaria para loco ahí está mirá que atrevido no me resquivó bueno esta es la puerta que se abre con la llave de la residencia pero nosotros tenemos la llave maestra al no al comprar la llave siempre la va a abrir con la llave que corresponde ven llave de la residencia si vos tenés la llave maestra y no compraste la llave de la residencia te va a poner usaste llave maestra ahora si tenés la llave maestra como yo y compras la llave como yo va a abrirlo con la con la llave que corresponde agarramos tres de resina de pino dorada que es para encantar el garrote con electricidad o embuir como quieran llamarlo está muy bien pensé que no iba a salir me asusté qué bien casi sale mal eh casi que tenemos el primer file de la serie esperemos tenerlo un poquito más adelante aunque sea no ya bueno ahora lo que vamos a hacer es subir por esta torre para matar a un arquero que hay acá arriba está muy bien ahora sí ahora tenemos dos con lanzas tres cuatro en realidad ya tenemos otro pero bueno mira que atrevida uuuh esa fue casualidad le rompemos porque estos tardan 30 años en sacarse el escudo de encima vamos a tomar un puchito vamos a ver si podemos sacarnos este de encima yo más que nada por las almas porque las almas acá la verdad que son muy necesarias la verdad que no sirven y bueno estuvo bien haberlo embocado vamos bien 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 vamos bien vamos a quedarnos acá a pelear a ver esa esa ahí está que le faltaba una más uuuh no 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 perdón perdón acá un mínimo error y estamos al horno para acá po para un cachito querido ahí va ahora sí menos 10 bueno una vez muerto bien nos dio la espada y el trozo de titanita lo importante ahí es la espada más que nada esas espadas sacan una locura yo este juego siempre lo uso con el hacha de los caballeros negros es el arma que más saca en realidad saca más que cualquiera porque tiene mucha bonificación en como se llama en fuerza es la que más bonificación da y por eso es más le gana el diente de dragón ee jabel bueno acá abajo está jabel le gana a todas creo que había una que por un par de puntito era nada la diferencia si vamos acá abajo nos vamos a encontrar con jabel al fondo de todo que mal no nos vendría a sacarle el anillo de jabel para aumentar nuestro peso máximo y aumentar nuestra agilidad nuestra movilidad bueno subimos y acá vamos a tener al segundo boss pero antes antes de pelear contra el boss vamos a hacer así tac 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 nos damos la vueltita no subimos por acá y nos vamos a cargar o matar o como quieran decirle a estos dos hombres a estos dos arqueros que lo único que quieren es trollearnos nos quieren trollear cuando estemos peleando contra el jefe no sé por qué ah toqué dos veces rápido x y me hizo un gesto bueno ahora sí ahora sí señoras y señoras ahora te quiero ver prepare for battle tranquilo juro por dios que no me acordaba que giraba así juro por dios que yo me olvidé siempre igual siempre igual ah que rico uuuu ay dios ah en la rodilla no la tenías esa te pegué en la tapita de la rodilla acá dale ah sí mirá que buena esquivada perfecto qué elegancia la de Francia otra vez papá para un poquito riquísimo la verdad que espectacular lo tuyo espectacular querido espera un poquito si pero si lo estoy girando ah gracias a dios me pasó por arriba jaja me esquivaste macho ah me lo comí no llegué no sé la que quiere este ay perdí mucho bueno bueno para acá estoy girando en todas me tiene que pegar me pega la vibración del gol bueno continuamos humanidad y hueso de regreso se las mando por suerte por suerte acá la se genera bastante rápido la la barra de energía bueno llegamos al puentecito doblamos a la derecha casi que casi ahora les voy a explicar por qué casi que casi vamos a hablar con este buen hombre vamos a tirarle todo positivismo otra vez para ahí que si 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 todas mis decisiones son positivas si 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 ahí está listo acá lo que nos da andre de astora es la señal de saponitana para jugar en modo cooperativo para poder invocar a otros jugadores bueno vamos 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 que me quema el dragón 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 como pueden ver el dragón no me sacó prácticamente nada en la versión común de dark souls me hubiese sacado alrededor de toda la vida aunque sea ese su entrada saca una banda bueno acá ya tenemos una humanidad conseguida lo que vamos a hacer ahora es acá perdón vamos a consumir una vamos a descansar vamos a revertir el hueco que quiere decir que nos va a volver humanos ahí está ahí podemos ver y vamos a poner en avivar así tenemos 10 frasquitos estos cada vez que avivamos una hoguera nos dan 5 frascos estos el máximo es 20 y obviamente a medida que avivamos crece la llama el fuego de la hoguera bueno ahora ya al tener este atajo ya es otro color ya podemos venir por acá más tranqui si nos matan estamos más cerca tendríamos que romperle la cola el dragón con un arco para que nos dé una espada de dragón pero no tengo arquito me corres gracias gracias a las dos bueno humanidad muy bien las ratas siempre dropean humanidad va siempre no es un drop bajo pero suelen dar humanidad no sé por qué no subí de nivel pero hubiese sido buena eso bueno acá arriba tenemos otro caballero negro pero este tiene el espadón y ese es más complicado de ganarle así que prefiero esperar un poquito que haces que haces querido todo en la cabeza mire cuando te dicen te voy a dar un garrotazo en la cabeza bueno esto fue literal vamos a ver si lo podemos prender fuego el jabalí mirá 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 que atrevidos que son como te quieren matar estos muchachos ese fuego que vemos ahí en la versión 1 de the dark soul en la versión común es mucho más chico ese ese fuego y es más complicado de peinarlo al jabalí de quemarlo digo así que lo que vamos a hacer ahora una vez que ya nos vio él se va a acercar acá queriéndonos trollear oh se trabó ocho ocho vamos en realidad hay que pegarle 26 bueno vamos a aprovechar el trolleo se auto trolleó la verdad que no hice nada ay christopher muy bien matamos al jabalí no creo que nos tire el casquito no no fue tan amable pero bueno ahora que nos tiró el casquito nos vamos a apurar vamos a ah no me parece ya me lo cerró el caníbal ese eso apenas te ven ya te lo cierran porque si nosotros venimos de una acá pará 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 un poquito podés parar un poquito querido cuál es su problema no bueno fue muy bien bueno la idea era que nosotros si veníamos corriendo de una y subíamos las escaleras y nos tirábamos de este puente podíamos pasar esta puerta pero este buen amigo nos trolleó y como nos vio el jabalí ya está nos cerró la puerta así que ahora sí o sí vamos a tener que ir por el otro camino que no es por acá pero voy a ir a matar a ese buen hombre pará un poquito pará un poquito sí pará cortala ahora me gusta un poquito más agarramos cuatro calaveras seductoras y ahora sí tenemos que ir por acá madre guarda acá los costados bueno nunca la hacen siempre los esquivo y nunca me la hacen porque acá hay dos en realidad bueno hay uno pero en un cachito qué bien que la hice muy bien muy bien ahí tenemos una llave misteriosa que la verdad no sé qué es lo que abre nunca nunca leí donde es que la uso llave misteriosa llave misteriosa no sé la verdad que desconozco su uso porque no nunca presté atención donde fue que abre porque como siempre elegí llave la llave maestra tenés razón me va bardie 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 ¿qué quieren que les diga? ¿estamos? bueno vamos a agarrar este objeto gran alma de no muerto ahí estamos continuamos el recorrido y llegamos a la neblina esta se atraviesa con tranquilidad porque no es ningún tipo de jefe ahí hay una escalera y acá hay un buen hombre venimos contra el buen hombre ojo que este tiene estoque y ahora le voy a explicar por qué el ojo cuando este oponente utiliza esa pose justamente esa no le pueden pegar porque donde les pegan les clavo un parry y es muy probable que vayan directamente al piso así que cuando vean que toma esa pose esa misma no le salten no le hagan nada porque es parry derecho es parry fijo no falla esa mirá el pibe mirá muy bien muy bien capo es seguro el parry a menos que bueno lo agarren por atrás pero bueno escudo caballero ahora cuando estemos un poquito más polenta vamos a ir a agarrar a Hubble nos vamos a pegar una vueltita lo vamos a ir a visitar perdón 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 le erré le erré de nuevo parece qué pasa contigo baby por la puntita de clemente mirá lo pero qué te pasó te agarró la loca recién estabas durmiendo ahí en el rincón y como me pegaste un golpe dijiste a este lo mato mira chao se estangó esta parte hay que hacerla rápido a la derecha tenemos un esqueleto y a la izquierda tenemos al mismo hombre con el estoque no con espada perdón bueno así de rápido no tan rápido no la hagan ahí está siempre hay que aprovechar esos segundos que quedan quedan colgados para pegarles hay veces que hay enemigos que para poder pegarles tienen que aprovechar esos segundos que quedan después de un ataque medio fuerte doblamos acá a la izquierda y acá vamos a llegar por fin a la puerta que nos trolleó este buen compañero este buen amigo vamos a darle una buena tunda yo te tenía que pegar no vos a mí eh oh pero tardas tres años para pegar con este barrote a doble mano capo ahí está por cerrar la puerta llave de sótano ahora otra cosa muy importante que hay que hacer en este juego que ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a charlar acá conseguimos la alabarda la alabarda tiene mucho más ataque que el garrote bueno mucho más tampoco no pero tiene un poco más vení 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 ahí va cuando le conozcan bien los ataques y los movimientos ya van a saber cuándo poder atacar cuándo saltar porque ya saben que no hay más respuestas de los ataques bueno que pena va a ser la noni guarda a la izquierda dale vení no me hagas quedar mal ven guarda a la izquierda ese es el de estoque otra vez tenemos esto que y espada con estos muchachos buena buena si casi que me matas vos te das cuenta lo que haces bueno haces la que quieras sabes total estos pibes estos pibes estos pibes que me hacen sacar vía bueno y matamos al tercero y último así que te gusta saltar eh mmm estoy escuchando estoy escuchando estoy escuchando otros pasos no sé de dónde ah los de arriba son bueno cuando lleguen acá acá justamente acá no vengan por acá porque arriba justo arriba hay un mago y nos va a empezar a bombardear con magia y no vamos a llegar ni a la mitad del pasillo así que volvemos por este caminito doblamos acá continuamos por acá acuérdense que para invocar a otros jugadores tenemos que estar en forma humana eso ya es más que obvio pero bueno nunca está de más aclarar para un poquito para cortale bueno ahí está vamos ahora sí ahí tenemos una señal de invocación para un jugador pero este hombre no me va a dar tiempo ven encima hago cagada tuve todo el tiempo del mundo y me mandé la cagada más grande del mundo esposo ahí está el invoque puede bajar un cambio este no es difícil lo único que hay que hacer es tratar de rodear lo que casi siempre lo más efectivo o esquivar sus golpes y darle uno fuerte pero para darle uno fuerte hay que tener bien los segundos contados porque tardamos a la hora de recuperarnos del ataque ahí está ahí invocó al otro me quedé trabadito ahí pará 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 dónde vas querido vamos a saludarlo y cómo era esto juro por dios que tengo la mejor intención de saludarte capo pero no me acuerdo bueno agarramos no me acuerdo el botón alma guardián en fuego que lo que hace fortalece los frascos estus allá está el maguito como pueden ver no les mentí no me acuerdo el botón soy un asco soy un asco oh re lagueado va esto 30 horas tardaba en pegarle hay me quedo un frasco de estos corre yo me voy no me mandé remar La bardie No, la re bardie ¿Murió? No, me lo mataba Qué mal que jugué No te puedo creer Muy bien Tírate ¡Esa! Un capo el pibe En realidad para esto No hay que usarlo André de esta hora Pero bueno ¿No me veas que murió? Ah, no, 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 no Por favor Pará, flaco, pará Desde ahí me vas a sacar tanta Pará, que ya que estamos acá Vení un poquito Ah, bueno Muy bien Muy bien Estás todo craqueado Sos el crack de los crack Mirá vos Porque ¿Qué pasa? Yo lo invoqué al otro Y me olvidé que tenía un frasco de estos Y no me puedo mandar así a las gárgolas ¿Sabes el cachetazo que me van a poner? ¿No? Y ahora ya que está Lo voy a usar No sé si volverá a aparecer La verdad que nunca probé a hacer esto Con un NPC No sé si es que vuelven a aparecer o no Mándale André Muy bien Tiene poca vida No sé si va a aguantar la pelea contra este Después yo lo mato allá Agarramos la humanidad ¿Qué hago con vos ahora? ¿Qué hago con vos? Venimos a este lugarcito secreto Y acá vamos a tener encerrado A un prisionero En realidad Él quiere Igual Aunque no lo liberemos Él se escapa igual Y mata A la guardiana de fuego De El santuario de enlace de fuego Ah mira La llave misteriosa abre esto Él se escapa igual De todas maneras Aunque no lo liberemos Y nos mata a la guardiana de fuego Por lo tanto La hoguera se apaga Y no vamos a poder Descansar más En la hoguera de Del santuario de enlace de fuego ¿Por qué lo libero? Porque Ahora cuando él vaya Al santuario de enlace de fuego Lo voy a empujar Y lo voy a matar Y me va a dar el anillo de favor El anillo de favor Aumenta la estamina Aumenta la vida Y aumenta el peso máximo No me voy a mandar con estos muchachos Me voy No me voy a poder ir Porque tengo a este buen hombre Ah si mira A ver Como NPC Se ve que no se cierra Mira Al invocar un NPC Bueno chau Hasta luego André Nos vemos Bueno y eso Bueno Antuario de enlace de fuego Y todo esto lo tendría que haber mostrado Mostrado cuando recién empecé Bueno acá tenemos a Nico Este es un Garca Traición a la mujer La manda a matar Nosotros la salvamos No voy a poder hacer la historia De todos Porque no me la conozco Al 100% Así que eso se los debo Muchacho Voy a hacer las que me acuerdo Rescatar algunos Acá está Ven Una vez que lo liberamos Y alcanzamos la hoguera Así que nosotros hacemos así Le damos la patadita Excuse me Ahí Listo Y una vez que lo tiramos Nos van a dar el anillo O eso espero Ah no Voy a descansar Y aparece ahí el anillo Aparece el objeto ahí tirado Descansamos la hoguera Porque es un anillo muy importante Es de mucho Ay no te puedo creer Decime que ¿Cómo eras? No me digas que perdí el anillo de favor Me mu... No Miren donde quedó Yo le juro que vi un video Que lo empujaba así Y le aparecía ahí No sea malo Bueno Juro por Dios Juro por Dios Aunque no crea Que Que vi un video Que lo tiraban así Y Y le aparecía ahí al lado Mira Mira vos Donde quedó el anillo de favor Se debe estar riendo Este Tiene un nombre re jodido Este chavo Porque si no Lo tenía que matar En Anor Londo Invadiendo su mundo Mira Vos Que desgracia Bueno Este lugar Este lugar nos lleva A Nuevo Londo Que vamos a ir mucho más adelante Bueno ven Y acá está la guardiana de fuego Nosotros le damos Frasco de Estus El alma El alma que agarramos recién Y ahora como pueden ver Ahí abajo dice Frasco de Estus Más uno Acá ponemos Reforzar frasco de Estus Nos va a solicitar Requiere alma Guardiana de fuego Que bueno Yo ya se la di Pero cuando tengamos En el inventario Nos va a decir eso A ver Voy a hacer Un pequeño look Voy a Voy a salir Y volver a entrar A ver si eso lo soluciona Si no La recae Cargar Nivel 4 La otra partida Que de nivel 96 Que desgraciado Ay ahí está Me bajó la presión Ahí está 5 humanidades Y anillo de favor Muchacho Ahora si te creo No es mucho Pero es Suma Todo suma Este La historia de este Es solamente hablarle Te dice Te comenta de las dos campanas La que está arriba de todo Y la que está abajo de todo Le venís hablando A medida que tocas las campanas Y después solamente Va a aparecer En forma hueca Nuevo Londo Nos va a venir a atacar Lo matamos Y ahí termina su historia No es mucho La de Nico Es un poquito larga Si 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 Tiene una Sonó mal Tiene un poquito de historia Ah perdón Nos tenemos que tirar Por acá abajo Acá tenemos un huequito Vamos a tener Vamos a tener una variedad De cofres Acá Va Variedad no Un par de cofres Porque son todos los cofres Lo mismo Orbe de ojo roto Que es para invadir Otros mundos El talismán ese La verdad que no sé Si es para arrojarlo O eso regreso Que es para volver A la última hoguera Descansada Esos talismán Sé que son para arrojar O no me acuerdo Che Pará ¿Cuál era el botón Para? Ah Ahí está Era del otro lado Este Cambiar Confirmar Este Y ese Para hacerlo Que tengo que hacer Así A ver Como dice Ah Me mató No Ni idea Estoy haciendo Esos movimientos Con el joystick Pero no No Parezco un boludo Talismán del hoy Este también Es para arrojar Ese no sé Que tan hula Uy Ahí se armaron Los esqueletos Igual hay que volver Por acá No hay otra forma De regresar En ese camino Que estábamos Lo que vamos a hacer Ahora Vamos Ya que estamos acá Vamos a hacerlo Rapidito Vamos a agarrar La llave del refugio Tenemos que volver Al ascensor Que no es Justamente por acá Sacan Sacan Un animal De estos esqueletos No Esperá ¿Qué pasó ahí muchacho? Murió Este murió Porque Porque se alejó Demasiado De su sector De su zona De su área De su zona De cobertura No tenía señales En el celular Como quieran llamarlo ustedes Bueno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a pisar el ascensor Y rápidamente Cuando empiece a subir Nos vamos a pegar A la breva Vamos a caminar Y vamos a saltar acá Sí señoras y señores Justamente como les comenté Ahora lo que vamos a hacer Es alinearnos A esa columnita Y cuando lleguemos al borde No vamos a saltar Vamos a girar No más Miren Les voy a dar Un pequeño look Track Track Ahí está Simplemente eso Nada más No intenten saltar Yo antes lo hacía saltando Me vivía cayendo Ahí Esa llave Ese objeto digo Es la llave Del refugio Es llave Del segundo piso Lado oeste Del refugio Ahora sí Vamos bajando por acá Para no lastimarnos Los tobillos Ya que estamos Agarramos este objeto Alma de no muerto Perdido Bueno No les había mostrado Antes Este Esa parte Porque tenía Tenía que habilitar Los ascensores Primero Los ascensores Habilitan Desde la Desde la parroquia Bueno Ahora sí Ahora ya le mostré Todo lo que hay En el santuario Enlace de fuego Falta la parte De los esqueletos Pero bueno Eso es cuando ya Vayamos para las catacumbas Ahora sí Visamos de nuevo acá Porque tenemos que ir A matar a las gárgolas Para hacer sonar La campana Yo me estoy colgando Mucho con subir de nivel Voy a subir de nivel Porque ya veo que Pierdo las almas Y puedo llegar A rebanarme Alguna parte De mi cuerpo Descansa en la hoguera Así que me voy a ir Con toda la ira Corriendo 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 Y seguimos Corriendo 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 Porque nosotros De este lado No habíamos venido Esto nos va a llevar A la hoguera De la parroquia De los no muertos Que vamos a tener A André Dastora O Soleil André Dastora Soleil Bueno no me los confundo Este creo que es André Dastora Que es el herrero Bueno Subir de nivel A ver muchachos Yo pasa que me baso Mucho en todo Fuerza 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 A pleno la fuerza Pero Vamos a hacer Otra cosita Vamos a darle Vamos a quedarnos En 800 Vamos a darle A Así Porque Para No 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 estoy haciendo Más nada Mucho Aguantes el peso Vamos Vamos a tener que Empezar a alivianarnos Porque Cuando me quiera Ponerlo De Habel No voy a Poder Bueno Esta parte Nos lleva Al jardín Tenebroso Y a la Cuenca Tenebrosa Que vamos A ir Después Y este Camino Nos lleva A la Fortaleza De Sem Eso Lo vamos A hacer Después Ahora Todavía Tenemos que Matar Esas Gárgolas Volvamos Esperemos Que André De Astora No André De Astora Es el Herrero Este El Caballero Soleil De Astora O algo Así Esperemos Que Todavía Lo podamos Invocar Así que Hola Que tal Como Están Seguimos De largo Continuamos Mirá Bueno Ya que nos Sigue Vamos A darle Un Saludito Ahí está Muy Bien Estamos Estás contento Ahora Y vos Que querés Querés Otro Parry Ahí Tiene otro Parry Trata De no Seguirme Sabes Vamos Otra vez Con el Del Esto Que Ajá Y no La vi Venir Perdón Eh Disculpame Pasa Que me Confundí Uff Para ¿Qué pasó Con ese Parry Ah Dije ¿Qué pasó? No le cabe El parry Ahí está Ahora Tenemos A los 398 Esqueletos Que están Acá Escondidos Es un Capo Porque Se te adelanta Uno Y que Gaste Joya Gracias por Acercarse Ahora Si Ya acá Revisamos Todo Vamos A terminar De subir Muy bien Lo sigo Teniendo Bueno Escavíamos Uno Vamos A Tunearnos El arma Vamos Ya que Está Lo dejamos Acá Así Total Voy a poner Un poquito De electricidad Vamos A leer Vamos 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 Rápido Que tengo Esto es Temporal Que rico Giro Después De que Me pegaste La colita La colita La colita No Me Camó De casualidad Ese No Me Estaba Curiendo Hermano Que mala Muerte Que tuve Que mala Horrible Horrible Muerte Por cebado Y por vicioso Por ambicioso Perdón Miralo Bueno Ahora voy a tener Que gastar Al Claro Me quedo Allá Bueno No importa La usamos Así convoco Otra vez André Astora Matamos A lo hueco Muy bien Vamos De nuevo Vamos 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 Que se puede Que no decaiga Que no decaiga Fue una muerte Fue una muerte Nos faltan Millones de muertes Mirá Por un golpe Si lo llegaba A tocar Pasa que El 1 Es muy lento En reaccionar El El personaje Tanto en recuperarse Después de un ataque Como Como cuando Se te va La estamina Ah Estaba Muy lejos Estamos Inclinando En первas Estaba Un En Un Estaba En En Mi En Un